Vamos a empezar también después de la televisión, así que todos atentos, porque aquí ya tenemos los papelitos de todos los artistas. Si es un artista, no se le hago un poquito, por favor, pasemos el libro para que viva en el artículo. Nos da un placer. Muchas gracias. Mándeme un saludo. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Cierto, cierto. Muchísimas gracias, mi amor. La verdad que estamos muy contentos.